Comenzamos con la sesión de tarde. Comenzamos con una persona que es la primera vez que viene a este evento, pero os aseguro que tiene tablas de sobra. Podéis seguir su proyecto brutal, que es tan descriptivo como impresionante, sobre divulgación y conservación de la biodiversidad. Hoy nos trae algo sobre uno de sus últimos proyectos. Sara Pinto, divulgar lo indómito. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, muchas gracias por esa presentación, porque me ha dejado estupendamente ya, sin que yo tenga que hablar nada. Mi misión hoy, o lo que quiero hacer, es llevaros conmigo de aventura, porque creo que la ciencia en sí es una aventura. Cuando yo empecé brutal, una de las cosas con las que yo soñaba era con ver la naturaleza y poder contar todo lo que ocurría en la naturaleza. Yo soy bióloga, hago conservación, divulgación, soy freelance, soy autónoma. O sea, el concepto de aventura en mi vida se ha ido ampliando muchísimo. Y entre todas esas aventuras, una de las cosas con las que soñaba era con ir a la Antártida y contar todo lo que pasaba allí. Pero pensaba que era algo inalcanzable, que era prácticamente imposible. ¿Qué pasa? Que me he juntado con otros dos locos, que son Álvaro y Alberto, y decidimos presentarnos a una convocatoria que presenta todo el año, que se abre todos los años por parte del Comité Polar Español y que nos permitía ir hasta la Antártida, junto con todos los científicos, ir en nuestra campaña antártica para contar, para divulgar y que todo el mundo supiera que era lo que ocurría allí. Nos presentamos pensando que no nos iban a escoger porque eso, bueno, era irse al fin del mundo. Y sin embargo, después de pasar pruebas médicas, hacer unas formaciones, preparación psicológica para poder ir, huir por la Gran Vía porque nos perseguían por haber cogido la foca de la resistencia, conseguimos llegar hasta Chile, hasta Punta Arenas, que es del sitio de donde se sale hasta la Antártida. Una vez estábamos allí, pasamos confinamientos, pasamos un montón de test, porque era muy importante que el COVID no llegara a la Antártida. Estamos al final del mundo, es un sitio que está muy aislado y si se complicaba algo, pues nos tenían que sacar de allí rápido. Así que lo importante era que no llegara a la Antártida. ¿Qué ocurrió? Que en un principio todo el mundo es feliz, iba todo bien, nos hicimos muchísimos test, Álvaro y Alberto salieron en avión hacia la Antártida y ellos consiguieron llegar. Y yo, las condiciones logísticas me permitieron venirme arriba, hacérmela valiente y decir, vale, yo me voy a ir en el barco, en el buque. Este buque es el Espérides, que es un buque oceanográfico, de investigación oceanográfica, que está gestionado por la Armada. Ese buque cruza el mar de Drake, el paso de Drake o el mar de Oces, que es uno de los mares más peligrosos del mundo. Y yo quería grabar cómo era todo ese paso. Claro, yo, que me flipa el mar, que me encantan los barcos, como una niña chica en el Espérides, allí que se iba a llenas, pingüinos, laboratorios en el propio barco, encantadísima. En el propio barco conocí a los científicos, a las científicas, científicas que iban a la Antártida a hacer sus estudios. Algunos lo hacían en el propio barco, en el propio buque, y otros tenían que llegar a las bases, donde ya estaban Álvaro y Alberto, para poder hacer allí todas las investigaciones. Conocí, pues, matemáticos, geólogas, ingenieros de telecomunicaciones, físicas, y lo más importante de todos ellos es que tienen que aprovechar lo que es el verano austral, la época en la que se puede ir a la Antártida, para hacer todos los estudios, recoger todos los datos para el resto del año. Bueno, de estos estudios sale información, salen los datos que se utilizan, no sé si os suena, el IPCC, puede ser ese panel internacional en el que se recogen datos para el cambio global, para el cambio climático, que por lo que sea nos interesa. Entonces, todo eso, todos esos datos se tienen que recoger durante el verano austral. ¿Qué pasó? Bueno, pues, cuando ya estábamos a punto de llegar, cuando ya los que íbamos en el buque estábamos a puntito de llegar, habíamos pasado del mar de Drake, nos estábamos recuperando de los mareos, hubo un brote de COVID, o no pudimos llegar, y tuvimos que volvernos. Pero, nuestra intención en la Antártida era grabar un documental. Entonces, Álvaro y Alberto, que sí habían llegado, tenían cámaras con ellos y tenían parte del material, porque el resto venía con nosotros. Así que, gracias a que Álvaro y Alberto ya estaban allí, al menos tenemos esto grabado, que podéis ver. Si estáis viendo este vídeo, es porque al final el barco no llegó y nos vamos a tener que quedar a hacer la invernada aquí en la Antártida. Joder, es una faena absoluta. No sé lo que va a pasar, porque quedaban provisiones para unas pocas semanas nada más. Y va a ser una auténtica tragedia. Es una faena, me fastidia muchísimo, muchísimo, muchísimo. Con la cantidad de material que habíamos grabado en brutal. Teníamos vídeos de un montón de proyectos de la campaña Antártica Española. Teníamos, bueno, habíamos salido a muestrear con un montón de los grupos de investigación que estaban aquí, en las dos bases Antárticas. Ahora estoy en Isla Livingstone, pero también estuve en la Isla de Excepción. Y yo creo que va a ser un drama, porque nunca lo vais a poder ver. Me parece, bueno... Es una faena, porque es que hemos salido con grupos que estudiaban el papel de los pingüinos en la ecología aquí y en los ecosistemas antárticos. Hemos coincidido con grupos que estudiaban el impacto del ser humano en los ecosistemas marinos. Con grupos que estudiaban la meteorología de aquí, de la zona. Con grupos que hacían... Estaban probando también distintas formas de conexiones entre distintos puntos, utilizando la ionosfera. Un auténtico drama. Luego, cuando estuvimos en decepción también, estuvimos acompañando a grupos que estudiaban el electromagnetismo de las capas altas de la Tierra. También con otros grupos que estaban estudiando el volcán, porque la isla entera es un volcán que está en activo y había grupos estudiándolo y haciéndole el seguimiento. Era una auténtica locura. No lo sé cómo vamos a hacer para conseguir que la gente vea la tremenda labor, la pedazo de locura que es la campaña antártica española, todo el trabajazo que tiene, porque no solo es la gente que viene a hacer ciencia aquí, sino que también son otros organismos como el Comité Polar, como la UTM del CSIC, que está aquí gestionando la base y parte del trabajo que se hace en el buque oceanográfico Espérides, por ejemplo, o en el salmiento de Gamboa. Luego también está el ejército de Tierra por ahí, gestionando la base Gabriel de Castilla, de Isla de Efección. La mismísima armada llevando el Espérides. Esto era una maravilla y se lo va a perder la gente. Me parece un verdadero drama. El caso es que nada, que aprovecho este vídeo como despedida. No sé si lo estáis viendo, espero que nada, pues eso. Bueno, supongo que no nos veremos más, pero... Brutal, brutal. ¿De base? Uy. Aquí brutal. Adelante. El Espérides está entrando a la bahía. Recoge todo que nos vamos para casa. Vale, vale, vale. Recibido. Venga, vamos para allí entonces. Venga, chavales, que nos vamos, que nos vamos, chavales. Pues nada, que escucha un abrazo para todo el mundo del Desgranando Ciencia que estáis ahí viéndonos ahora mismo. Y nada, que para cuando veáis este vídeo entonces, pues estaré ahí por el monte, por alguno de los montes de la península viendo pájaros. Nos vemos. Muchas gracias por todo. ¡Hala, hasta luego! Han llegado sanos y salvos, ¿eh? Llegamos los tres juntos. De hecho, lo que ocurrió fue que el buque, cuando empezamos a tener los casos de COVID, decidió girarse y volverse al puerto más cercano. El puerto más cercano estaba en Ushuaia, Argentina. Recordamos que yo había llegado por Chile. De repente, nos dejas allí el buque. Es cierto que tuvimos que estar días confinados en camarotes. Claro, pocos metros cuadrados, con personas que no conoces, pero aún así el drama no era nada al lado del hecho de que no llegábamos, de que nos teníamos que volver. ¿Qué ocurrió entonces? La campaña se anula, nos quedamos sin campaña antártica y tengo que decidir. Yo estoy en Argentina y puedo decidir opción A, me vuelvo hasta España, comprándome un billete, recuerdo, bióloga autónoma, comprándome un billete de 2.500 euros, que por supuesto no había, y tenía una segunda opción, que era, ya que estoy aquí, me acaban de dejar de repente en la Patagonia, durante todo el camino en el buque, porque fueron días, he conocido a glaciólogos y uno de ellos está dispuesto a venirse viajando a fotografiar y a ver el estado de los glaciares aquí, quedarme y esperar al vuelo que tenía de vuelta con Álvaro y Alberto. ¿Qué pensáis que hizo Sara? Se quedó. De hecho, gracias a que me quedé, al final nos recorrimos, un compañero que se quedó y yo, mil kilómetros por la Patagonia, a base de autostop, porque éramos pobres, entonces recorrimos a base de autostop, autobuses, subiendo a los glaciares y viendo cuál era el estado en ese momento del hielo y la situación que había. Yo había ido, uno de mis motivos para ir a la Antártida era ver con mis ojitos qué estaba pasando con el cambio climático. Y, sin embargo, a pesar de no haber ido, me encontré con que estaba viendo los efectos del cambio climático en la Patagonia delante de mis ojos. De hecho, esta cueva que tenéis ahí es una cueva de hielo que en menos de dos años habrá desaparecido. Es gigante. No sé si se ve el cartelito, el tamaño, para que veáis la proporción, pero es gigante. Entonces, vimos delante nuestra cómo se estaba cayendo. Bueno, con esto, ¿qué os quiero decir? Aparte de informaros de, bueno, ya sabemos la situación que hay con el cambio climático, ¿no? Cuando a mí me llamaron para dar una charla en el Desgranando Ciencias, me dijeron que hablara de la importancia de las expediciones científicas, de lo importante de divulgar en ellas. Yo creo que después de lo que os ha enseñado Alberto, queda muy claro de lo importante que es todo el trabajo que allí se hace. Pero quiero aprovechar, teniendo eso claro, para que veáis que la aventura, la ciencia, puede estar en muchas partes. Gracias a haber estado allí, me he traído muchísimo material. De hecho, hay 500 gigas. Tenemos un disco duro entre los tres de 500 gigas. De imágenes, de vídeos, en las que está datado, de escrito, con fotografías y con todo, lugares que muy poca gente ha visto. O que, por desgracia, muy poca gente va a poder seguir viendo, dada la situación. Con todo ese material, vamos, por supuesto, a sacar charlas, material divulgativo. ¿Y por qué os cuento esto? Porque me gustaría invitaros a cualquier persona que esté aquí, que le guste la ciencia o que de repente empiece a interesarse por la divulgación, a que busquéis eso. A que busquéis lo indómito, lo que no se conoce, lo que hay que explorar. Porque eso es la ciencia en sí. No hace falta irse la aventura muy lejos. La ciencia está en ese foco, en una arañita que encontremos por el teatro, que seguro que hay, en el desayuno que no hemos podido tomar hoy. Entonces, si somos capaces de entender y de encontrar dónde está la aventura en la ciencia y la sabemos transmitir, estoy segura que ninguna niña no querrá hacer algo de ciencia. Así que, una vez más, os animo, de veras, a todos los que estáis aquí, a buscar lo indómito. Hay una cosa que nos he contado, que me he traído, y es el aro de la oreja. Y es que el mar de Drake, para que lo sepáis, es uno, como he dicho antes, de los más peligrosos. Había una tradición pirata, que era que cada vez que tú pasabas el cabo de hornos, que es el piquito que estaba más abajo del todo en América, cuando tú pasabas el cabo de hornos, eras tan buen marinero que te podías poner un aro. Tenías derecho a ello. Por eso el pirata Drake llevaba siempre aros en las orejas y por eso se puso de moda. Yo no llegué a la Antártida, pero técnicamente me merezco mi aro, porque pasé el cabo de hornos. Así que yo me lo he puesto. Pero mi intención, después de todo lo que ha pasado, podría ser, oye, pues mira, Sara, después del trauma de, no has llegado, has estado encerrada en un camarote, has hecho confinamiento luego en Argentina, bueno, no fui ni a una cena de Navidad este año, porque no podía llegar el COVID. Y diréis, ¿tendrás ganas de volver a la Antártida? Pues sí. Así que este año nos hemos vuelto a presentar. Si hay suerte, iremos y conseguiremos terminar el documental. De nuevo, animaros de verdad a buscar la aventura, a que no le temáis y a que os dejéis llevar, porque nunca sabéis cuándo se os va a poner delante una oportunidad aún mejor de la que tenéis en un principio pensada. Con esto espero que no os haya dormido mucho ahora que venimos de comer y que empezamos la tarde y animaros a que disfrutéis todo lo posible de la ciencia que os van a contar hoy. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.